No hablas nada más Igual yo no me voy a comprar nada Voy a play 4 En algún momento Vengo bien eh, vengo bajando mi tiempo Vengo bien eh, vengo bajando mi tiempo Es complicado Está complicado 1.41 Mira, 1.41 ¡Qué grande! Mira, pensé que lo iba a bajar 1 segundo y lo bajé 4. 1.41 ¡Qué grande! Tengo que celebrar. Aguanta. Tengo que celebrar. Tengo que celebrar. Tengo que celebrar.